Un poquito de voz principal en el monitor y... Otra poquilla Repetimos pero al revés Seguen disparos en la calle Suenan las sirenas de la farmacia Ten cuidado con el perro No quiero ser americano Dale y golpea hasta que caigas No quiero ser del sindicato Intentamos tirar el muro Olvide decirte que no hay nada detrás Es una generación Terrorista Es una generación Terrorista Llevo diez años aquí en el frente Me han dejado aquí olvidado Nadie quiere oír hablar de mí Sé que ya no voy a verte Es una generación Terrorista Es una generación Terrorista No 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 ¡Gracias!